24 horas. Bueno, ayer había mucha preocupación porque todos subieron, algo que ocurre los lunes después del fin de semana. La pregunta es, ¿qué pasa los fines de semana? Y la hago más concreta, ¿qué pasó este último fin de semana? Mirá. ¿Qué estuvo pasando este fin de semana que todos arrancamos casi aumentando? Paulo, ¿un kilo aumentó con un bizcochito? ¿Qué pasó ese bizcochito? ¿Es un misil? Era un bizcochito, era un bizcochote. Era un bizcochito pesado. ¡Era un bizcochito pesado! ¡Un kilo! No, muchas gracias. Uno recuerda el primero. No era uno, entonces. Como dice Talía, el efecto que pasó. Pero recuerden que la balanza habla. Sí, yo creo que pasa que los fines de semana hablan con mucha ansiedad y uno, no sé, se confía. O hace como tipo, nadie me va a ver y uno le da un poco más a la porción. Igual estamos castigando todas a Pablo y ahí mi amigo Marcelo también nos subió. ¿Qué comiste? ¡Ay, qué maldóces! ¿Cercino, a ver qué comiste? Cambiando el foco. Yo comí mal todo el fin de semana. Yo no hice nada. ¿Para mí chupante agua? No. ¿No chupante agua? ¿Alcohol no? Nada. Agua no. No, 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 no tomé nada. Pero sí comí fuera de horario y fuera de la dieta. ¿Qué? No sé, a la hora de sentarme a comer no comí la sopa con la ensalada. No comí una milanesa. Para la noche comí tres empanadas. Comieron asado en casa y comí asado con ensalada de papa con mayones y huevo. Pero porque como que el fin de semana estaba como desganado. El fin de semana no me levanté de mi cama nada más que el sábado para ir a la cancha y cuando volví de la cancha llegué y me acosté a dormir. El domingo no me levanté de la cama más que para comer. ¿Estás angustiado? Hasta hoy estoy como angustiado y tengo miedo mañana al pesaje. Acá vos sabés que el grupo está para apoyarte y dale para adelante. Pero soy yo el que se cierra. Yo en el tenedor libre la verdad es que sí filmé todo. Pero primero dije bueno voy a comer una media bochita de helado. Porque ya había agarrado los chocolates de arriba de todas las tortas. Me agarré todas las descoloraciones. Y al final... ¿Estás mintiendo? No te juro, me agarré todos los chocolates de arriba de las tortas. La gente me miraba mal porque eso era decoración, no era la torta. ¿Y te comiste la decoración? No, sí. Me agarré después media bocha de helado. Dije bueno listo. Y como el plato de al lado cuando mi amigo fue a buscar comida dejó otro pote con helado le agarré las bochas a él. Encima el sabor, el leche era riquísimo. ¿Cuándo vas a empezar a hacer las cosas bien? Esperar un cumple, tenía que ir. No podían no ir, chicos. Pero es de lo que hablábamos ayer. Pero entonces más de uno no toma en serio el tratamiento. Capaz que lo hace con estrategia para el miércoles salvarte y nosotros por ahí vamos a decir vamos a la manzana si va a una parrilla libre. Pero cualquiera puede caer. Cualquiera puede en algún momento safar y necesitar ayuda. Yo pregunté para ir a comer. Yo dije el otro día pizza libre y me dijeron no. Yo te banco en todas, pero de verdad ir a una tenedor libre no te suma para nada. O sea, podés ir a comer afuera, pero no justo a un tenedor libre. Pero escuchame, entonces después nos pidas que te salve. Porque estás haciendo las cosas real mal desde que empezaste. No, igual no voy a pedir que me salen. Algo voy a hacer, algo ejercicio. No, no puedo hacer ejercicio. Sí, mamá, pues tengo el pie así. Hacé las cosas bien, con hacer las cosas bien ya está. Ya es tarde, no puedo volver atrás y vomitar el chocolate y el helado y ponerlo arriba de la mesa. No, porque a mí no se me ocurriría nunca ir y vomitar. No, no, yo esas cosas no hago. Aparte me voy a meter las uñas, no, me muero. Otros truquitos nuevos, ¿no? No, esos no son truquitos. Eso no se hace, yo no hago eso. Vos, desde que arrancamos el programa siempre estás complicada también. Igual que todo... ¿No necesitas ayuda? No, pero siempre estás complicada también. Bueno, pero yo salgo, siempre sigo, salgo ganando esa. Y sola. Nath, te estoy esperando. ¿Cuánto te escuchamos acá, eh? ¿Cuánto te escuchamos? Pedir ayuda no nos pone ni en un lugar mejor ni peor. Nos pone en un lugar honesto con nosotros mismos, porque no siempre podemos, ¿no? Y, ¿por qué no pedís ayuda? Quise decir que no pedí ayuda para que me salve. Porque yo la vez pasada... ¿Cuál sería el problema de pedir ayuda para que te salven si sabés que pasaron cosas esa semana y no llegás al objetivo? Y porque el otro día... ¿Cuál es el cuestionamiento a quien sí lo pide? Eso me parece... No, es que yo no tengo drama con que lo pidan, pero el otro día, que era mi cumpleaños, iba a comer torta, todos me dijeron que no, que no tenía que haber comido. Y eso que chupé, nomás. Que no tenía que haber comido. Tomaste la torta, dijiste. Claro. Sí, sí, porque pasabas el dedito. Sí, la uña. Entonces dije, bueno, yo me la banco y me la banqué y, bueno, dije, bueno, no voy a pedir más ayuda porque cada vez que hago algo que lo planeo con la nutricionista, me dicen, oh, ¿por qué comés? Que no sé qué, qué sé yo. Entonces como que, bueno, yo sigo hablando porque sigo siendo como soy, pero bueno, ahora no voy a pedir ayuda. ¿Funciona ser como sos? Sí. ¿Ah, sí? Llegar con la soga al cuello, estar con la remera de copicada, ¿sí? Que detecten que haces truquitos, que te confesasen los propios truquitos, a veces mentirte a vos misma. Te pregunto, si te funciona, bárbaro. Y esto también para los que están en casa, ¿no? Si lo que seguís haciendo te funciona, avanti. Ahora, ¿es así? ¿Funciona? No, en realidad, lo primero que dijo ella de que fui, comí, me expuse, la idea es planificar desde el despertador cuando uno se levanta, bueno, mañana tengo un cumple, entonces me levanto a esta hora, desayuno esto, almuerzo. Llegar sin ese apetito voraz para no tener que, al no poder cambiar de lugar donde vas a ir, que te invitaron a un lugar, poder elegir sin apetito. Es como ir al supermercado con hambre. No, tenés que ir sin hambre al supermercado. Sí, pero hay algo que vos dijiste, que yo lo escuché desde antes de tu cumpleaños, que vos tenías todo planificado con la nutricionista, que vos seguías los pasos de la nutricionista, pero que después te costaba seguirlo porque del otro lado te decían todo lo opuesto. Bueno, a ver dónde vos ponés el foco, o ponés el foco en el equipo profesional, o en, no sé, o en los pajaritos. Sergio, ¿a quién decidís escuchar porque crees que tiene la autoridad suficiente para que vos puedas hacer lo que necesitas hacer? Claro, y el otro, el resto, viste, no sé, bueno, es opinión que tiene que pasar por el costado, que te tiene que importar nada. Y algo que estaba reflexionando respecto de lo que te funciona o no, ojo que a veces creemos que lo que hacemos no funciona, hasta que vamos, primero, vemos los resultados, y segundo, lo chequeamos con nuestra nutricionista, nuestro médico, y te dicen, no, mirá, crees que te está funcionando, pero no es así. No, inclusive se llega, hasta se ha llegado a poner en duda la indicación profesional, este plan que me dieron, y si hago otra cosa, claro. Adrián, este programa es una oportunidad única y excelente para ver qué pasa de un lado y del otro el mostrador, ¿no? Porque estamos viendo lo que el médico siempre dice, que dice, bueno, caminá dos veces, un Sergio Veró pone, ¿no? Sí. Hace cuatro comidas, y como que el paciente se va y automáticamente va a hacer todo lo que le decís. Acá se expone realmente lo que pasa, en general, para tratamientos crónicos como hipertensión, diabetes, sobrepeso, siempre hay una parte que se cumple y la que no se cumple. Lo importante es traer a la consulta en la próxima, cuando no se pudo cumplir, y evaluar por qué no se pudo cumplir. No retarlos o estar rezongando, o creer que van a hacer todo bien, porque el error es...